El presidente Felipe Calderón inauguró en Tamazula la presa de almacenamiento de Vistermosa con una inversión de 280 millones de pesos para apoyar a productores del sur de Jalisco. La cantidad de presas grandotas, chiquitas que hemos hecho en este sexenio, la cantidad de presas que fundamentalmente ha impulsado el gobierno de Jalisco, nosotros le hemos ayudado con algunas, entre otras esta de Vistermosa, donde le entramos ahí como de 280 millones de pesos el gobierno federal, 100 millones el gobierno local y algunos de los productores de la zona. La función principal de la presa era apoyar a los agricultores y se habilitan 3 mil hectáreas de riego para un sector muy importante, la caña de azúcar, en municipios aquí de Tamazula y de Zapotiltic. ¡Gracias!